Bienvenidos al canal otra vez, y le daremos una invasión a la misión que nos tocamos ayer, o es que les espero, bueno, digamos, vamos a la misión nuevo de envenenados. Envenenados, necesaria que hablar con alguien en el pancete, alguien se ha envenenado, un vino, creo, tenemos que llegar ahí, tenemos que, saludar a mi voz, pero el otro video siguiendo el video, así que, vamos aquí, perdón, a ver, guarda, espero que no se trabe como el codificador, una mierda, a ver, todos son críticos por el futuro, y aquí al otro lado, y aquí no era, Un veneno, definitivamente, ella decidiría que si no fue la única víctima. A ver... Hola, ya estamos jugando, a ver... La comida huele rara. Esta bonita. Veneno, y tengo la prueba. Tuvieron que ponerlo en la comida de vino. Otro miedo por aquí. La lista de sus ministros de la fiesta, y el nombre del RKB, harán una ventisla a ese ser humano. Un mercenario, pero está alto, hijo. Le presentaremos, porque tengo un nivel 42, que puede dar, lo puede dar y... no puede matar. A ver... Ahora, vamos a charlar, tú y yo, ¿no? No, yo solo hice lo que me mandaron. Por tu culpa, alquilias, podría morir. Pagarás con tu vida. No, 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 no. Y si, encuentra aquí el antídoto, el antídoto está en el ID. En el ID, estamos en el ID, ahora. En el ID, vaya limpia, vaya limpia, está para acá. Parte, oro, 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 oro. Punto, ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Esto parece ser el antídoto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí no hay nada 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 ¡Suscríbete al canal!